El acuerdo en el T-MEC es positivo porque mantiene a México en el bloque de América del Norte, donde debemos estar. Sin embargo, Estados Unidos va a monitorear que cumplamos nuestra legislación interna. Eso no había sucedido jamás. La propuesta de que haya agregados laborales y agregados del medio ambiente por parte del gobierno estadounidense muestra que todavía hay mucha desconfianza de aquel lado sobre el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado. Los protocolos al lado del Tratado México-Estados Unidos y Canadá terminaron por ser un punto de desacuerdo entre las partes. México dijo no a los inspectores laborales. El T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, tiene una indudable función integradora entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Y se integrarán con o sin inspectores. En La Mira, comenzamos. El Tratado de Libre Comercio El nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, con todas sus controversias, se firmó ya desde la semana pasada. Pero el tema laboral y el tema ambiental han estado presentes hasta el día de hoy en el debate. La verdad, no se termina de saber bien qué se firmó, por lo menos en esos capítulos. Lo que termina brincándole fuertemente al gobierno mexicano es el tema de los famosos protocolos, que cuando uno los lee tanto en inglés como en español no hay truco. No dice absolutamente nada de agregados laborales. Habla concretamente de los paneles que se formarían en caso de que hubiese algún tipo de queja con respecto tanto a contratación colectiva como, por supuesto, también un problema de salarios o de elección de alguno de los líderes sindicales. Lo cierto es que a la hora que esto lo llevan al Congreso, establecen una ley o plantean una ley ante la Comisión de Arbitraje del propio Congreso, en donde sí establecen abiertamente un agregado laboral, más no uno, sino hasta cinco agregados laborales. Y tres medioambientalistas. Y tres medioambientalistas. ¿Qué tendrían atribuciones de inspección? Y ahí es donde el asunto le brinca directamente al gobierno mexicano, en donde creo que lo que queda claro es que lo dejan ambiguo para tener la posibilidad de intervenir en algo que es lo que se llamaba en otra época valores entendidos. De tu maneja, y lo dijo Seade en la misma platiconferencia que da el martes pasado, cuando establece que cada quien en su país tendrá la posibilidad de construir su narrativa del tratado, pero que lo que está establecido es exactamente eso. Las leyes que manda los Estados Unidos al Congreso, el gobierno norteamericano al Congreso, son totalmente otra cosa que tendrían que haber parado en algún momento. Ciertamente los congresistas demócratas, y particularmente sus aliados del movimiento obrero, del movimiento sindical en Estados Unidos, no creen, nunca han creído que la reforma laboral en México vaya a permitir que los vientos de la democracia renueven la representación sindical en México. Y la verdad yo diría con franqueza, ¿y por qué habrían de creer? Es decir, México no tiene ninguna tradición democrática en la representación sindical. Entonces, en ese sentido, se entiende la desconfianza, y yo aquí me pregunto si no estamos un tanto exagerando la nota. Y no hablo concretamente de los agregados, sino del beneficio que podría traer para la propia reforma mexicana esos paneles. Porque, pues ciertamente, como decía, yo sé que hoy no está en su mejor momento de salud política, pero como decía Carlos Salinas de Gortari, a veces se necesita el farol de la calle que alumbra la casa. Y en México dimos un salto cuántico en materia de derechos humanos cuando nos sometimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dimos un salto muy importante en términos económicos cuando entramos a la OCDE por el monitoreo que la OCDE nos dio sobre temas que antes no tenían. El propio Tratado de Libre Comercio, el primero, permitió que avanzáramos en temas que no hayas avanzado. Probablemente estos paneles nos van a permitir hacer esa reforma laboral, siempre y cuando no invadan las tareas de nuestra propia autoridad. Pero yo tengo la sensación de que estamos pegando demasiado grito, donde a lo mejor la cosa es más conveniente de lo que suponemos. Mira, primero, me parece excelente tener un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con dos presidentes de tendencias proteccionistas. Fue una gran ganancia y que confirmemos nuestra integración al bloque de América del Norte y no nos vayamos a socialismo del siglo XXI y otro tipo de tentaciones. Ahora bien, el problema está en que el equipo mexicano no leyó lo que el gobierno de Estados Unidos envió al Congreso y era parte de la tarea. Se llama el Implementing Bill, que es este proyecto de ley que se manda al Congreso para implementar el tratado. Y como me comentaban algunos negociadores del antiguo TLC, es parte de tu chamba leer, oye, préstamelo para leer, para ver si refleja tu ley lo que acordamos en materia comercial. Y ahí sí vienen los cinco agregados laborales, los agregados en materia ambiental, para monitorear desde México nuestra legislación, el cumplimiento de nuestra legislación y el cumplimiento de los contratos colectivos, incluyendo una hotline en la que una denuncia anónima te puede meter en un problema enorme con la producción de la empresa que la pueden hasta frenar el Departamento del Trabajo si recurre al panel. Hay un panel, ya existía el panel, hay agregados laborales, ya existían los agregados laborales, pero ahora tendrán una función de monitoreo directo con informantes anónimos, inclusive que en cualquier empresa pueden decir, me están violando el contrato colectivo. Hay que destacar, yo creo, dos cosas. Primero, yo coincido con lo que decía Ricardo, la función integradora que tiene el Tratado de Libre Comercio, para ir luego a lo de los paneles, es indudable, lo tuvo el Tratado de Libre Comercio anterior, buena parte de la apertura democrática que sufrió el país, buena parte del trabajo en derechos humanos, no solamente creció el comercio, creció la política, creció la cultura, creció la política de derechos humanos. Eso se va a reflejar también y se va a reflejar en el ámbito laboral y en el ámbito medioambiental, que me parece que son dos capítulos fundamentales. Se tiene que reflejar en otro capítulo que, para mi asombro, nadie ha abordado sobre el Tratado de Libre Comercio, que es el energético. La política energética que plantea Bartlett y demás no es compatible con lo que dice la letra del T-MEC sobre la integración energética de los países. Y respecto a los inspectores, por supuesto que, como tú dices, es imposible que no lo hubieran conocido. Se estuvo hablando desde días antes, el Washington Post con detalle, dijo desde el viernes anterior, cómo se iba a implementar. No son inspectores, son agregados, le ponen esa tacha, le cambiaron el nombre, pero con las líneas simplemente, con las líneas hotline, como les llaman, pueden tener revisión y pueden tener acceso a lo mismo o más de lo que podrían tener revisando o yendo a cualquier favor. El problema es si van a tener realmente ese tipo de facultades como tales y qué tanto influyen en la formación del panel. ¿Cómo que? ¿A qué vienen? ¿Qué tanto influyen en la formación? No importa. Si los señores pueden... A ver, si los señores está bien. Si los señores tienen la capacidad de plantearle al panel determinado tipo de información, mientras el panel funcione, el agregado como tal puede ser alguien que suministra información y hasta ahí creo que no habría problema. Yo en lo que me temo, porque creo que la posición de que la apertura hacia los Estados Unidos y hacia el mundo es beneficiosa, me queda claro. Yo no creo que haya en ningún tipo, por parte de los Estados Unidos, ni de Tromka, ni compañía de AFL-CIO, ninguna idea de que, ay, qué bueno que vamos a poder entrar y regular y queremos que haya libertad sindical, etc. El temor con este tipo de tratados es que en cualquier momento, bajo cualquier tema, que no sea necesariamente laboral, puedan acudir al tema laboral para bloquear problemas que tienen que ver con otro tipo de asuntos. Llámanle el tema del tomate, llámanle el tema de problemas de manufactura y que el asunto específicamente laboral sea manejado como un instrumento de presión más que como un incentivo para el desarrollo. Esa sería una. Y en el tema energético, creo que el grave problema que tenemos ahí es que Canadá y Estados Unidos, dentro del tratado, están comprometidos a la apertura. México no lo está, no lo está. Eso sí, si México puede decir que lo mantiene cerrado, Jorge. Si lo mantiene cerrado, a ver cómo le hace, a ver con qué dinero puede hacerlo. El gobierno dice que sí, pero si lo abre, no puede, bajo ninguna circunstancia, quedarse solamente en inversión mexicana. Tiene que ser abierto a todo. La licitación no puede circunscribirse exclusivamente. Hay toda una tendencia en el tratado y incluso en el capítulo energético con características que no tenía el anterior tratado que van a ser prácticamente imposible mantener cerrado el mercado energético solamente por las presiones. La idea es crear, si uno ve cómo está diseñado eso, es crear un mercado común energético para América del Norte. Y tendrás que abrirlo por necesidad. Tendrás que abrirlo por necesidad. Yo quiero insistir, nada más para que no quede duda, ¿qué quiere decir ese panel? Es decir, esta es una figura que afortunadamente imitamos en Norteamérica con respecto a lo que tiene en Europa. Y pues eso es un espacio donde hay cinco o siete jueces que reciben los temas, valoran, ponderan qué nación tiene la razón y su decisión es vinculante. En este caso serán tres, pero muchos otros problemas que tú señalabas han sido resueltos vía panel. Hombre, claro, a veces te frenan la llegada del tomate y a veces te llena la llegada del aguacate, pero acaba resolviéndose. Entonces, lo central es que tenemos ese juez ahí en medio. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene potestad para llevar ante ese panel las cosas? Y desde luego, a mí sí creo que nos convendría tener en Estados Unidos, en nuestra embajada, que es inmensa, con muchísimos agregados, gente que esté alimentando el funcionamiento de ese panel. Y me cuesta mucho trabajo impedirle al país con el que estás firmando que aquí en su embajada también tenga agregados, que estén recibiendo información y que ellos puedan llevar las cuestiones al panel. Es que no recibo. Es decirle, oiga, no es cierto porque todavía nosotros no tenemos Implementing Bill todavía, pero, hombre, si ellos pusieron Implementing Bill con esas características, claro que lo podemos poner nosotros. Y el punto está en que una cosa es monitorear el cumplimiento del tratado y otro es monitorear que cumplas tus leyes internas. Eso se los dimos a cambio de nada. Pudimos haber pedido movilidad laboral. Por ejemplo, se le está dando a Estados Unidos el campeón mundial de la contaminación ambiental. Van a monitorear a ver si estamos cumpliendo con nuestras leyes ambientales. El país que tiene una mafia sindical pavorosa que es Estados Unidos con la AFL-CIO. Ellos son los que nos van a monitorear el cumplimiento de la democracia sindical y de los contratos colectivos. Pablo, si nosotros ponemos lo mismo... ¿A cambio de qué? A ver, es que ha cambiado lo mismo. A ver, no podemos pedirle... Movilidad, tendríamos que pedir otras cosas. Podemos pedirle a la luna, Pablo, es un poco complicado. Pero si ellos nos ponen agregados, nosotros ponemos agregados. El panel va a acabar decidiendo. Nos coloca la situación de simetría que no tenemos hoy. Pues nuestras leyes tendrán que ser espejo, no hay de otra. Tendrán que reflejar lo que ocurre en el tratado. Pero el tratado de libre comercio es una realidad. Y el tratado de libre comercio ya está firmado. Va en camino a promulgarse en los congresos de Estados Unidos y de Canadá. Y determinará en mucho lo que ocurrirá en el 2020 y en los años próximos. Gracias por acompañarnos.